Una vez más, les saluda Oscar Urruti y Romeo Urrutia del Broker Migueleño. En esta ocasión nos complace poder mostrarles un lote disponible, amigos, así es. Un lote disponible a la venta acá dentro de la residencial Villas Deportivas. En la primera etapa de la residencial, amigos, como ustedes pueden ver hacia atrás de nosotros, este lote tiene ya su calle asfaltada, ¿verdad?, al frente. Tiene alumbrado público, todos los servicios, un lote totalmente urbanizado y listo, amigos, para que ustedes puedan construir su propio estilo de casa dentro de la residencial. Así que a continuación, acompáñenos a ver el siguiente video. Hola, amigos, les estamos mostrando un lote de 12 por 18. 12 por 18, amigos, un lote bastante grande para que ustedes puedan construir su casa. Ya está la calle, como se ve, ya se ve asfaltada, en la energía eléctrica y en la primera etapa. Muy buen lote y va a estar a un buen precio. Si es, amigos, como dijo Don Romeo, este es el lote, vean. Es un lote de 12 metros de ancho por 18 metros de largo. Es un lote totalmente plano sobre una de las avenidas de la calle principal de Villas Deportivas. Vean, ya esta calle ya está con asfalto. Ya lo que también tiene derecho a energía eléctrica, vean. Ya tiene su conexión a energía el lote y es un lote con un muy buen espacio de 12 metros de ancho en el cual ustedes pueden construir su propio estilo de casa, amigos. Hacia ahí, ahí tenemos lo que es la calle principal del proyecto que los lleva hacia la salida. Con el dron van a poder tener una mejor vista también de la ubicación de este lote y así de esa manera poder comprarlo. Esta es su oportunidad de realizar una excelente inversión y poder construir su propio estilo de casa dentro de la residencial. Muy bien, amigos, a continuación pueden observar el punto donde está el terreno y vean todo lo que hay alrededor, ¿verdad? Dentro de la residencial Villas Deportivas, acá donde está este terreno hay muchas casas construidas alrededor, ¿verdad? Y está contigo al estadio del Polideportivo. También a continuación van a tener una vista desde la entrada del proyecto, cómo es llegar desde la entrada hasta el punto donde está el lote. Ahí estamos viendo la entrada del proyecto, ahí se mira el portón, ¿verdad? Y ahí continuamos sobre la calle principal del proyecto que nos lleva hasta el punto donde está el terreno. Vean, amigos, el terreno está en la primera etapa de la residencial Villas Deportivas. Un terreno amplio, bonito, para que ustedes puedan hacer su propio estilo de casa, para que ustedes puedan construir su propio estilo de casa sin ningún problema. Así es que ahí solo necesitan sacar el permiso en la Alcaldía Municipal de San Miguel. Esta es su oportunidad, amigos, que puedan invertir en un excelente terreno. Muy bien, amigos, esperamos que esta nueva propiedad sea de su agrado y que podamos hacer negocios. Somos el Broker Migueleño. ¡Gracias!